Bueno señores, estamos aquí en el cara a cara rumbo a las elecciones del 2012. Recuerde bien que estas son unas elecciones donde usted y yo somos los que vamos a votar. Y hoy en día queremos saber cuál es la realidad de nuestro San Cristóbalense desde el Parque Piedras Vidas. Recuerde bien, este es el cara a cara que el pueblo quiere saber, que el pueblo se quiere nutrir a través de este informe. Así que vamos a ver qué piensa la gente sobre y cómo, cómo piensa de cada candidato. Señores, ¿quién va a votar el 20 de mayo? Por el papá. ¿Por el papá por qué? Claro, hay que cambiar de gobierno. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Gracias, ¿por quién tú vas a votar el 20 de mayo? No había. El cara a cara, ¿ustedes no votan? ¿Ninguno? No votamos. ¿Tú votas? No votamos. No, 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 tienen cédulas. Buenas tardes, ¿por quién va usted a votar el 20 de mayo? Por el papá. ¿Y usted? Por el papá. ¿Y usted? Leónel. Leónel, Leónel no está candidato, pero vota. No vota ninguna, ¿no? Que son menos. ¿Quién va a votar el 20 de mayo? Por el papá. Ok, gracias. Seguimos en las inmediaciones en el Parque Piedra Viva. Señor, ¿por quién va a votar el 20 de mayo? ¿Yo? Sí. Pues yo voy a votar por Danilo. Gracias. ¿Y usted por quién va a votar el 20 de mayo? Yo voy a votar por Danilo también. ¿Y usted por quién vota? Yo digo lo mismo. Ok, gracias. Seguimos aquí en la parada de los motoristas en el Parque Piedra Viva. ¿Por qué usted va a votar el 20? Por papá. Gracias. ¿Por qué va a votar el 20 de mayo? Por papá. Gracias. Por papá. Por papá. Por papá. Si pasa que esto come solo, uno no aguanta. Es oficiando lo que estamos. Gracias. Joven, ¿por qué va a votar el 20 de mayo? Por papá. Ay, gracias. ¿Y usted? Por ninguno. Por ninguno. Gracias. Ay, ¿por qué tú vas a votar, mi amor, el 20 de mayo? Yo no voto. No votas. ¿Y tú por qué votas? No voy a votar. Tampoco. Gracias. ¿Y usted de mayo? Yo no sé por qué. No sabe. Gracias. ¿Y por mayo, joven? Por mondesín. Por mondesín. ¿Por mondesín no se están leyendo a presidente? ¿Por cuál? Por hipólito. Por hipólito. Gracias. ¿Vos a votar el 20 de mayo? 50 veces por papá. Gracias. Las inmediaciones de nuestro Parque Piedra Viva. Caballero, ¿por qué va a votar el 20 de mayo? Por papá. Gracias. ¿Usted es joven? Por papá. No sabe. Gracias. Bueno, trayectando. Vamos a ver estos taxistas de San Cristóbal. Midón, disculpe. ¿Por qué va usted a votar el 20 de mayo? Hoy por Danilo. Danilo, gracias. Caballero, ¿por qué va usted a votar el 20 de mayo? No quiere decir. ¿Y usted por quién vota? Por la voto. Gracias. ¿Cómo se siente? ¿Por qué va usted a votar el 20 de mayo? Por el PRD. El PRD. ¿Y usted, jovencita? Por la nueva alternativa. ¿Cuál es la nueva alternativa? Por la nueva alternativa, amor. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Ahí está. Gracias. Caballero, ¿por qué va usted a votar el 20 de mayo? Ah, ya. ¿Quién va usted a votar el 20 de mayo? Ahí está. Gracias. ¿Por qué va usted a votar el 20 de mayo? A Blanco. Por papá. Gracias. ¿Y usted, por qué va usted a votar el 20 de mayo? Ok, gracias. Caballero, ¿por qué va usted a votar el 20 de mayo? Por el PRD. PRD, gracias. ¿Por qué va usted a votar el 20 de mayo? Por papá. Por papá. Gracias. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Por qué va usted a votar el 20 de mayo? Ay, yo no sé bien por qué voy a votar. No vamos a votar. Gracias. No vamos a votar el 20 de mayo. Mi amor, pero llegó papá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y tú, Carlos, ¿por qué vota el 20 de mayo? Papá. Gracias. ¿Por qué va usted a votar el 20 de mayo? Por Danilo. Gracias. ¿Por quién voy a votar? Sí. Por Danilo. Gracias. ¿Por qué usted va a votar el 20? ¿Por quién, por Lionel? Danilo. Papá. Gracias. ¿Por qué tú va a votar el 20? Papá. Por Danilo que va a votar. Gracias. Caballero, ¿por qué vota? No quiere. ¿Por qué usted va a votar el 20? Ay, por mí me iba por Soberano. Por papá. Gracias. ¿Por qué tú va a votar el 20 de mayo? Por papá. Gracias. ¿Por qué tú vota? Por mamá, por mamá. Gracias. Por Dios, maldito. Danilo, danilo. Yo estoy en la moda, yo voy a votar por papá. ¿Por el 20 de mayo? Por papá. Gracias. Deja acá, jovencito. ¿Por qué tú vas a votar el 20 de mayo? Por Danilo, medina. Gracias. Papá. Gracias. ¿Por quién tú vas a votar el 20 de mayo? Por mamá. ¿Ahora vas a votar el 20 de mayo? Ay, yo todavía no sé. No sabe. Gracias. ¿Por el 20 de mayo? Hipólito. ¡Gatulante, hipólito! Por Hipólito. Por Hipólito. Gracias. ¡Oh, por papá! Gracias. ¿Y usted por quién va a votar? Por papá. Gracias. ¿Y usted, caballero, por quién vota? ¿Por quién tú crees, mamá? No sé. Hay que sacar a esta gente de aquí. ¿Por quién vota? Papá, papá. Gracias. ¿Y usted por quién vota? Por Danilo Medina. Gracias. ¿Y usted, caballero, por quién vota? Danilo. Danilo, gracias. ¿Y usted, caballero, por quién va a votar? Danilo también. ¿Por qué tú vas a votar el 20 de mayo? No me lo pregunte por Danilo. Ahí está. ¿Y el 20 de mayo? Danilo, Danilo. Gracias. Ahí está. ¿Y a tu vota? No, ya no voy.